Y con eso saludamos para toda la gente de la región mixteca Y con esto saludamos para toda la gente de San Juan Villas Música Y también saludamos para todos los amigos de Santa Cruz Yucucani Guerrero Música Y bailele bonito A la gente de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca Si señor Música No puedo enamorar porque estoy comprometido Porque soy borracho, soy vicioso, sin embargo Por donde cree que yo llego, un amor yo me consigo Porque soy borracho, soy vicioso, sin embargo Por donde cree que yo llego, un amor yo me consigo Música Por donde cree que soy borracho, un amor yo me consigo Porque soy borracho, soy vicioso, sin embargo Por donde cree que yo llego, un amor yo me consigo Música Este es el sabor De nativo musical Antivo musical Música 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 Porque soy borracho, un amor yo me consigo Porque soy borracho, soy vicioso, sin embargo Por donde cree que soy borracho, por donde cree que yo llego, un amor yo me consigo Música 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 Y si aro, como olvidarlo, si puedo me enseñe a platicar con los gringos Cuando vista regreso, cuando vista regrese Música De guerrero hasta Oaxaca, mi putla, mi dos de amor Donde paseé con mis trocas, para nadie soy de extraño Música Si me quieren conocer, soy de Oaxaca, paisano Música Música Para Crescencia, Hernández Rojas Música Música Y con eso saludamos, para toda nuestra gente Música De San Jorge, Río Frijol Y báilele bonito, compa Música Y así, pero se baila Zapateándole no más Música Y échale Y échale Música Y también saludamos, para toda la gente, de la región triqui Música Y ánimo mis amigos Música 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 Este es el sabor, de nativo Música 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 ¡Guncia! Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me he negado, algo que me puede dar Porque siempre me he negado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice en cuánto Ella me dice que sí, pero no me dice en cuánto Tiene miedo que la deje, como a Chinito Milando Tiene miedo que la deje, como a Chinito Milando Tiene miedo que la deje, como a Chinito Milando Tiene miedo que la deje, como a Chinito Milando ¡Gracias! Y también saludamos para la familia Pérez Y para la familia Flores Hernández ¡Y ánimo, y ánimo! ¡Gracias! 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 Vamos para Ronaldo Hernández Y así mero se baila la música chilena de mi tierra Y es soy, soy, soy 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 Y es soy, soy Y es si menos de bailar A la gente de la región mixteca Suavecito, suavecito Y con eso saludamos Para toda la banda de la región mixteca Y ánimo Y con eso saludamos 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 Y ánimo Y ánimo Y con eso saludamos Y eso saludamos Y con eso saludamos Y con eso saludamos Y con eso saludamos Y con eso saludamos